Te voy a mostrar, profe, cómo redactar objetivos de aprendizaje aprovechando el poder de la inteligencia artificial. Lo que vas a hacer es ingresar a chaggpt.com y le vas a decir, soy profe de tu materia, en este caso de sociales, en séptimo de bachillerato, y necesito redactar tres objetivos para el proyecto final que busca que los estudiantes aprendan sobre las culturas precolombinas en América. Yo le entrego el objetivo de una manera general y él ya me comienza a diseñar los objetivos de aprendizaje. Entonces, de esa manera me entiende el contexto y me ayuda muchísimo a ahorrar tiempo y sobre todo me da nuevas ideas que muchas veces no se nos ocurren. De esa manera, creo y mejoro los objetivos. Y si tú les das más datos, pues la inteligencia artificial hará mejores objetivos para ti. Aprenda a usarla. Si quieres saber más, te invito a la Masterclass Cómo diseñar recursos educativos con inteligencia artificial. Es un evento online gratuito y es el 2 de octubre. Comenta inteligencia y recibe el enlace de registro.